Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar el reto que tuvimos con Giovanni Ciccia. ¿Jugamos? Battletoads, así que no se lo pueden perder. Vamos a ver. Yo empecé jugando Pong, el primer videojuego. Llegó a mi casa cuando yo tenía 5 años una consolita con dos perillas en blanco y negro. La Magnaux. Con dos palitos y una bolita. Y era espectacular, me pasaba horas jugando con mi hermano, con mis amigos del barrio y apareció el Atari, ¿no? El Atari pues ya fue una revolución. Y eran también dos palitos, una bolita, pero a color. Y con sonidos más. Y el Combat con sonidos básicos, ¿no? El Combat, Space Invaders es un gran juego. Space Invaders es un juego que no ha caducado. Nunca. Mi hijo tiene 7 años y lo juega ahora en el Xbox 360. Hay un Game Room que tiene juegos del recuerdo y mi hijo lo juega como si fuera un juego actual, porque es un gran juego. Pac-Man, Donkey Kong, todos esos juegos son los juegos de mi infancia. Después le di duro al Mario Bros. ¿Verdad? Y ya el Nintendo, el Super Nintendo ya me agarró en época de estudios, entonces ya no jugué tanto. Y ahora que estoy más grande, tengo un Xbox 360 porque me encanta esto del Game Room y hay un montón de juegos también nuevos que están buenos, ¿no? Aparte, como nos comentas, también tus hijos tienen su lado gamer, o sea, también juegan. Mi hijo, como todos los hijos creo de la edad de mi hijo, es un fanático de Minecraft, ¿no? Es un juego que es espectacular, porque además yo cuando he querido jugar con él me aburro, porque yo le digo, ¿y qué hay que hacer? Lo que quieras, me dice. Claro. Pero ¿cuál es el objetivo del juego? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, solo tienes que existir. Y ese es un concepto que para mí no lo entiendo, ¿no? Para mí el juego es llegar a una meta, cumplir un nivel, pero existir en un juego y hacer lo que quieras es demasiado liberal para mi pasado gamer. Y ahora jugar es una experiencia mucho más amplia que solamente golpear bolitas con palitos. Y si en algún momento tu hijo te dice este, papá, yo quiero ser un gamer profesional, quiero participar en torneos, quiero jugar al punto de que quiero competir contra gente alrededor del mundo. Genial, un ratito que estoy comiendo moscas. ¿Te refieres a que si mi hijo quisiera ser gamer? Profesional, así, de dedicarle tiempo al juego, entrenar. En verdad yo creo 100% que uno tiene que hacer lo que sabe hacer y lo que es mejor. O sea, lo que eres más hábil es lo que tienes que desarrollar. Y si él es hábil con los videojuegos y eso le da una posibilidad de medio de vida, pues adelante, ¿no? Además la voy a pasar genial. No, prefiero que sea gamer a que sea, no sé, abogado. ¿Qué haría yo con él? ¿No? Pues me invitas a un juicio, ¿no? Prefiero ir a un torneo de gamers en Australia. ¡Vamos! Claro. Genial. ¿Y en algún momento se te ocurriría quizás participar en algún torneo? Me encantaría. Me encantaría. No sé si tengo el nivel para competir. En juegos, Revival, sí, ¿no? Un Pac-Man XD que es espectacular. Tengo todos los récords, ¿no? Pero si me pones a jugar, no sé, en Metal Gear, ahí sí me pierdo. Todo el mundo debe tener una plataforma de juegos en su casa porque no solamente ahora es una plataforma de juegos, sino que es un medio. Incluso yo veo Netflix con mi Xbox. Puedes hacer compras con tu Xbox, puedes escuchar música, ver videos, ver YouTube. O sea, tienes que tener una... Es lo mejor tener una de estas en casa. Se robó mi juego totalmente. Sí, ahora... Se agarró las mejores herramientas. Y en principio elegí un personaje más grande. Así yo no juego. Le vas a pegar al hombre... El hombre de nieve. Hay que darle duro. Vamos, vamos, vamos juntos. Vamos a darle un salto ahí. Eso. Oye, tira unas bolas de... Tira bolas de nieve, ese canalla. Toma, toma, toma. Es de rango, ese tipo. Me dio. Ahí está, sí sale. Eso. Eso. Ya.